Música Decídete, yo quiero entregarte el sol, que yo quiero entregarte el mar Quiero darte todo de mi poquito a poco sin parar Que yo quiero que seas mi sol, que yo quiero que seas mi mar Quiero darte todo de mi poquito a poco sin parar Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe con el león Oscar Sánchez Y en el acordeón aquí con mi compadre Rafa Rocha, hermanazo, bienvenidos a CNC Noticias Su casa, hermanazo, saluda a la gente Yair, de verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas de CNC Aquí con mi compañero, mi acordeonero Rafa Rocha Para todo el pueblo vallenato, el león Oscar Sánchez El león con esta canción, hermano, que nos pone a bailar, pero también con toque romántico Háblanos de esto, Oscar Claro que sí, esta es una canción sabrosa, es una canción romántica Con una letra verdadera Fue una letra que me regaló Jesucristo, que salió de mi corazón Fue una bendición que me dio Jesucristo Me iluminó Y fue el resultado de la canción Decídete Pero esto fue, ¿quién inspiró esta canción? Cuéntamelo todo, Oscar Claro que sí, no le voy a decir mentiras, no me gusta decir mentiras Decídete Fue una canción que le hice a una muchacha Que durante mucho tiempo estuve pretendiéndola Pero No se dieron las cosas, no se daban Yo me desesperé Y llegó un momento que yo dije ¿Yo qué tengo que hacer para que a mí esta muchacha me preste atención? Porque es que ya cuando uno comienza a sentir cosas ¿Sí me entiendes, Yair? Entonces, claro, embalado Como dice Moray, estaba embalado Yo estaba embalado Y yo estaba que, ajá, que yo quería tener Por una relación formal, seria con la muchacha Pero ella a mí no me daba luz verde, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me desespero Yo comencé a escribir la canción Decídete ¿Qué cómo hago para que se decida? Y nació Decídete Que es mi nueva canción La que le quiero presentar a Valledupar Oiga mi hermanazo Vamos entonces con una partecita adicional de esta canción Cuéntamelo ¿En música o quieres que...? Ok, claro que sí La canción tiene un inicio que dice así Yo necesito un poco de tu tiempo Para demostrarte que esto no viene ya Regálame un suspiro Que me diga que este amor crece en segundos más y más Son varios los intentos que he tenido En los cuales este tren va en su carril Única vía que lleva en su vagón Los sentimientos que tengo para ti Mejor hablemos Yo no quiero que este sea el final Por Dios te juro que ya no hay otra oportunidad El tiempo pasa y pasa y quiero que me digas ya Si estamos juntos es que nunca lo vamos a estar Decídete Que yo quiero entregarte el sol Que yo quiero entregarte el mar Quiero verte todo de mi poquito a poco sin parar Que yo quiero que seas mi sol Que yo quiero que seas mi mar Quiero verte todo de mi poquito a poco sin parar Oye decídete dile que sí o dile que no Pero haz algo Claro que haga algo porque imagínate Ey aquí estamos con el compadre Rafa Rocha Saluda a tu fanaticada hermanazo Mi hermano estamos en realidad muy contentos Con el espacio que nos brinda Estamos muy contentos con la canción Estamos muy contentos con el amor que la gente está teniendo Con el producto que le regalamos Y aquí estamos Para regalarles muchísima música A toda la gente A todo el mundo que le gusta el vallenato Que le gusta el acordeón Que le gusta un cantante Que le gusta la parranda Aquí estamos El león Oscar Sánchez Rafa Rocha Para brindarle Absolutamente todo lo mejor Todo lo mejor al público Vallenato al público costeño Al público colombiano Mejor dicho al mundo hermano Claro que sí Para el mundo Claro que sí Ey ven acá Oscar Dime algo Pero tú Ya tú llevas rato insistiendo en esta vaina O sea tú no eres un man Que diga Ay ese man de onda apareció Ya tú llevas aquí tocando puertas Haciendo música Cuéntanos de tu proceso De tus anteriores éxitos también Bueno Sí Se puede decir que Comencé mi carrera musical Hace alrededor de tres años Y más En el 2019 En el 2019 Ya a finales Le comento yo al primo Le digo Rafa Yo tengo ganas como de grabar una canción Pero para que la tengamos ahí O sea como yo quiero tener La cosa ahí como para tenerla ¿Sí me entiendes? Total me metí en esto de la música Y me fui involucrando Y este es un arte muy bonito Del cual me enamoré En 2020 saco mi primera canción Que se llama Pierdo el control Del compositor Edgar Camargo A él la grabó Mono Zabaleta Luis Fercuello Fue éxito la canción Que le grabó Mono Zabaleta Imborrable En 2021 Grabo mi segundo Sencillo musical El TVT De Roberto Camarero El acordeonero De la banda del 5 Junto a la canción El TVT Sale Un bonus track Mi última llamada Se llama la canción Del compositor Marco Romero De Cince Sucres Una canción Super bonita Romántica Donde Se está despidiendo La persona De esa mujer Ya Porque la mujer Definitivamente No quería nada con él Mejor dicho Aquí las mujeres Son las que nos inspiran Las que nos Mejor dicho Y las que están mandando La parada hoy en día Ya Ya eso que el hombre Mandaba Eso como antes Que el hombre era el machista Que el hombre era el que mandaba Y eso se acabó Hoy en día me atrevería A decir que la que manda Es la mujer Claro que sí Y bueno En el 2022 En el 2022 Llega Decídete De mi autoría Para el público vallenato Y para todas las personas Conocedoras de vallenato La pongo a disposición de ellos Pero bueno Vamos a aprovechar Un poco de las canciones Que nos han mencionado De esas canciones Que te han puesto a consideración Del público Y que aquí mi compadre Rafa Rocha las tenga Y las puedan cantar Entre los dos Puede ser mi última llamada Esa es mi última llamada Ahí se llama Más o menos el corito Porque esta llamada Juro que es la última Que tendrás de mi parte Y es para decirte Que por fin pude olvidarte Creí que era imposible Y me da gusto equivocarme Mi última llamada La hago porque quiero Que sepas que no te amo Que casi me matas Pero al fin ya lo he logrado Ya te superé Ya te olvidé Ya eres pasado Ya eres pasado Oiga Excelente canción Mi hermanazo Una bonita canción De Marco Romero De Sin Césucre Un muchacho que está escribiendo Muy bien Una canción con sentimiento Sin Césucre La tierra de Mamá Betty Aquí le mandamos un saludo a ella Claro que sí Un saludo para Mamá Betty De parte de su artista Su amigo Su cuate El León Oscar Sánchez La vas a poner a bloquear Porque ella cuando la saluda Se va a poner a la China Allá fía y toda vaina Bueno para allá Cuando a la China Vamos toditos entonces La gente ha tenido buena acogida Con el público La gente La gente La gente te aclama La gente te sigue En las redes sociales ¿Cómo ves tú la recepción Con el público Costeño y el público colombiano Además? Ir súper bien Gracias a Dios Han acogido la canción Excelente Miles de mensajes Me escriben muchas personas A felicitarme Toda la gloria y la honra Sea para Jesucristo Este es un producto Que lo hizo posible Jesucristo Gracias a Dios Ha tenido muy buena acogida La canción Se ha notado el apoyo Y espero que me sigan apoyando Yo de corazón Le pido a las personas Que ven CNC Noticias Les entrego mi canción Decídete Aquí les habla un soñador Aquí les habla una persona Que quiere salir adelante Y que está entregando su corazón Al público Al pueblo guallenato Porque yo soy de Valledupar Soy vallenato de Cepa ¿De qué vallos? De aquí de Los Ángeles Yo soy de aquí Por la novena Vivo yo Por la fuente Por donde se forma el cogecoge Yo soy de aquí del valle Aquí les entrego mi canción Y soy artista Es de aquí del valle Así que apoyen Al artista del valle Al león León ven acá Y si la gente viene Y te escribe y te dice León yo quiero una camiseta así Hermano Me escriben Ustedes me escriben Ahí van a Facebook Cuando me vayan a escribir Me escriben Que yo les respondo Yo estoy pendiente de las redes Si no tengo una persona Que también vende las redes Y enseguida cuadramos Tú tienes ahí Interacción directa Con el público Claro Mi interacción es directa Hermano A mí me escriben Hermano Felicitaciones Dios te bendiga Amén Mi hermano Muchas gracias El que me escriba El que me escriba Todo el que me escriba Cuenta con un saludo mío Personalmente Que yo le doy el saludo Bueno y usted ¿Hace cuánto está junto Rafa? Nosotros estamos juntos Pues Cuando empezamos el proyecto Que él te estuvo comentando En el 2019 Bueno Ahí hubo una separación Porque yo empecé En la universidad Él Sí fue Metiéndose un poquito más de lleno A lo que era la música Conociendo más Sobre lo que eran Los shows Todo eso Bueno mientras que él fue preparándose Yo fui preparándome Teóricamente Como quien dice Bueno Dios Nos volvió a unir Mágicamente Eso es decir que volvimos Así como cuando Termina y vuelve Sí sí Eso es una relación igualista La misma vaina Volvimos pero no Estamos aprovechándonos Musicalmente Personalmente Espiritualmente Todo lo que podemos Para avanzar Porque en realidad Como seres humanos Estamos empujando Además que esta Que esta canción Está buenísima Yo sé que a la gente Le ha gustado muchísimo Vamos a hacer una introducción Aquí con este acordeón Ya tú me imagino Que te la sabes Y empieza aquí el león A rugir Con Decídete Decídete Que yo quiero entregarte el sol Que yo quiero entregarte el mar Quiero darte todo de mi Poquito a poco Sin parar Que yo quiero que seas mi sol Que yo quiero que seas mi mar Quiero darte todo de mi Poquito a poco Sin parar Claro que sí Ey León mi hermanazo Como te pueden conseguir Tus seguidores en las redes Cuéntame Bueno en las redes sociales Me pueden encontrar En Instagram Como el león Oscar Sánchez Facilito El león Oscar Sánchez En Facebook Me pueden encontrar Como Oscar Sánchez Rocha En Twitter Como el león Oscar Sánchez En TikTok Como el león Oscar Sánchez En Kaway Como el león Oscar Sánchez El león Oscar Sánchez Oscar Sánchez en todos lados En la tienda Claro No a mí me pueden encontrar En Instagram Como Rafael Rocha Me pueden encontrar En Facebook Como Rafael Rocha También son mis únicas Dos redes sociales Que ahora mismo estoy manejando Ok perfecto Así están Entonces ustedes ya saben Aquí lo dijo el león Si ustedes quieren tener La camiseta de decidete Escribale Síganos Le digan Ey yo vi la entrevista En CNC Quiero una Y ahí se arregla Mi hermano Para todo hay solución Si o que Entonces nosotros Dejamos aquí a la gente Con canciones Con música Porque hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Así que seguimos de rumba Mientras ustedes disfrutan De león Oscar Sánchez Desde sus hogares Que yo quiero entregarte el sol Que yo quiero entregarte el mar Quiero darte todo de mi Poquito a poco Sin parar Que yo quiero que seas mi sol Que yo quiero que seas mi mar Quiero darte todo de mi Poquito a poco Sin parar Así ¿Eh?